La Asociación Cultural Organaria me pidió en el mes de marzo una ponencia inaugural para este curso. La acepté con mucho gusto y me sugirió una alusión a Santa Teresa en el quinto centenario de su nacimiento. Les propuse entonces, bueno, el órgano renacentista cumplía con el contexto teresiano, pero al comenzar el trabajo hubo tres hechos que me hicieron cambiar el tema y el título a lo que estáis viendo, el órgano en la época de la Reforma. Lo primero fue constatar que el nacimiento de Santa Teresa en 1515 y su muerte en 1582 coincidían casi exactamente con el comienzo y con la consolidación de la Reforma en Europa. Y además, durante los 67 años de vida de la Santa, los grandes reformadores, Lutero, Zwingli, Enrique VIII, Calvino, Knox, dividieron profundamente el mundo cristiano, hasta entonces unido, y cambiaron el aspecto interior de los templos y la liturgia cantada. El segundo fue que la azarosa y oscura época en que los órganos fueron en unos sitios marginados, en otros prohibidos, en otros destruidos y en general paralizando la organería, es un capítulo muy poco frecuente en la historia del órgano. Y el tercero fue también que la canonización de Santa Teresa en 1622 coincidía con el feliz resurgir del órgano y con el esplendor de la música orgánica en varios países de Europa, como iremos viendo. Omito un subtítulo referente a Santa Teresa, porque no hay una conexión directa entre Santa Teresa y los reformadores. Vistos a 500 años, ella y ellos, parecen agruparse como en una gran constelación, la del siglo XVI, en que todo parece unido y cercano, pero que en realidad vivieron muy distante entre sí, y sus caminos casi nunca se encontraron. Pero tampoco es justo eliminar a Santa Teresa, porque su espíritu siempre estuvo abierto y atento a cuanto sucedió a cuanto sucedió en sus días en la iglesia, en España, en Europa, en América. Pero ella eso lo convirtió en plegaria. También ella fue reformadora, pero su reforma oxigenó a la iglesia en una época convulsa y muy difícil. Si buscáis un homenaje explícitamente musical a Santa Teresa, os recordaría, por justicia y por amistad, las dos cosas, el que le tributó a Antonio Baciero hace ahora 35 años, con ocasión del cuarto centenario de la muerte de la Santa, y que no ha perdido actualidad. Es el órgano de Cámara del Convento de la Encarnación de Ávila, publicado en 1982, un precioso estudio sobre la música de Santa Teresa, de sus conventos y de muchos detalles más. Os he explicado el título y el porqué de este trabajo. Intentaré comunicaros lo que sucedió en el mundo del órgano durante la Reforma. Sin embargo, tendré que remontar el paso del tiempo para establecer un punto de referencia. ¿Cómo se hallaba el órgano cuando comenzó la Reforma? ¿Y qué pasó después con él? El órgano, desde su reinvención en los monasterios benedictinos, allá por el año 950, recorrió un largo camino hasta 1450. Durante ese medio milenio, la tesitura fundamental del órgano era variable, no había tono. Bueno, es muy largo de decir, la tesitura variable, y cantaban todas las especies juntas. Por ejemplo, diciéndolo en moderno, flautado, octava, docena, quincena, decinovena y veintidocena, porque más nunca se llegó a construir caños más agudos, pero siempre sonaba con el mismo timbre de lleno y con la misma intensidad, sin posibilidad de registración. A finales del siglo XII, se dio un paso decisivo en la evolución del órgano, con una invención anónima, y fue un nuevo tipo de secretos. Arcas del viento con ventillas y los teclados pulsables. Esta invención abrió el futuro inmediato del órgano, y fue la raíz de su expansión, porque desde comienzos del siglo XIII, se multiplicaron por toda Europa las noticias de la existencia documental de órganos en catedrales y templos, cosa que antes no había ocurrido. Parece como que la invención del teclado pulsable y de las ventillas, en vez de tirar de aquella especie de registros de los que tiraban los organistas, que no les podíamos pedir ni virtuosismo, ni siquiera rapidez. A partir de entonces, el desarrollo del órgano es fulminante, va creciendo, es como un inmenso creciendo que se va abriendo hacia el futuro. Desde entonces, los primeros teclados, los antiguos, tipo corredera, que habían detenido probablemente la evolución del órgano, desaparecieron, con un sistema mejor. Y esto sucedía, y también quedó plasmado en la iconografía, cuando se edificaban las catedrales de Burgos y de León. Tanto a la catedral de Burgos como a la de León, un positivo en la de León y un portátil en la de Burgos, ya son del nuevo sistema. Los teclados pulsables, inicialmente diatónicos, con solo teclas naturales, fueron incorporando teclas accidentales desde comienzos del siglo XIV. Todos son avances, pero son avances anónimos. Y los nuevos teclados fueron haciéndose progresivamente dactilares, adaptados a los dedos. Junto a los portátiles de cuello y los positivos, los primeros que dispusieron de la nueva tecnología, fueron apareciendo los órganos grandes, los que llaman de tribuna. Pero esto fue a lo largo del siglo XIV. Y del siguiente. Su posibilidad técnica radicó en el invento anónimo también de la reducción. Y trajo consigo la introducción de las cajas. Los teclados, inicialmente muy cortos, se ampliaron por la seno de los bajos, desde el SI, una octava respecto a los nuestros, y desde el FA hasta alcanzar al final el LA4 en los tiples. El último LA de nuestros teclados barrocos y modernos. Fue brotando también el germen del pedal, bajo la denominación de bordones, trompes y un montón de nombres más. Porque cuando se inventa algo, todos le dan un nombre, porque es nuevo. Y no se han puesto de acuerdo, ni han hecho un congreso, para unificar la denominación. Por eso nos encontramos que el pedal tiene infinidad de denominaciones, pero una realidad, que se tañe ya con los pies. También se perfeccionaron los fuelles. Estaban dotados ahora de pesos, como los actuales, para estabilizar la presión del viento, independizándolos del peso y del esfuerzo humano, importante avance en la entonación. La configuración interna de la cañutería se organizó a base de multiplicaciones progresivas, igualando el volumen de los bajos y de los tiples con esas multiplicaciones, para evitar los inconvenientes de los diapasones descompensados que entonces eran lo habitual y no se había descubierto otra cosa. Los órganos, además, mostraron una correspondencia exacta entre el secreto y la fachada. Y además, fueron surgiendo órganos de dos cuerpos, múltiples, los llaman algunos historiadores. Y también apareció la primera música orgánica. El gráfico recoge los estratos más profundos de la historia del órgano y los avances de la organería desde comienzos del siglo XIII hasta mediados del siglo XV, final que coincide con el tratado de Arnau, la pérdida de Constantinopla por los turcos que desestabilizó a toda Europa y el Mediterráneo, la invención de la imprenta por Gutenberg, la muerte de Alfonso V de Aragón. Pero cuando terminaba la Edad Media y se iba a empezar y iba a comenzar la Edad Moderna para algunos, algunos la comienzan en 1450, otros en el 1500 justo, es igual. Se abrió un nuevo frente en la evolución del órgano, la división del Blochberg y la aparición de los primeros registros. El medio siglo que transcurrió entre 1450 y 1500 fue una etapa crucial en la historia y en la evolución técnica del órgano, documentada por el hallazgo de numerosos contratos y confirmado por algunas cajas de la época que todavía felizmente existen hoy. Los contratos nos han transmitido los nombres de los organeros alemanes, neerlandeses, italianos, ingleses, catalanes, valencianos, aragoneses y algún castellano que comenzaron a separar las hileras de caños del Blochberg medieval. Sonaban todas juntas. Todas ellas del diapasón y del timbre de los principales. Así lo hicieron en órganos modestos y en instrumentos de dos y demás cuerpos. Y esta primera separación puede resumirse en tres modelos generales, mirando a la registración. Flautado y el resto lleno. Flautado octava y el resto lleno. Flautado octava un lleno y otro lleno más agudo. Y los contratos insinúan también a veces los varios procedimientos técnicos o sistemas de separación de las hileras que conllevaron un nuevo tipo de secreto y de mecánica con el empleo de tirantes o registros. Para tocar para hacer sonar la primera variedad de órganos por ejemplo flautado y lleno algunos lo hicieron con una especie de registro. Otros lo hicieron con dos teclados uno solo para el flautado y el otro solo para el lleno. Pero está naciendo como estáis viendo la registración. Otros esos tirantes unos eran correderas como las actuales para cada grupo de caños. Otros mandaban una especie de ventillas como si fueran varias arcas del viento dentro del mismo secreto y también de sistema misto. Unos correderas otros ventillas. Otros en España no. Tirantes con secretos que llaman de resortes. Pero el resultado de estas innovaciones fue la primera variedad obtenida en el sonido del órgano hasta entonces monotímbrico. Los organeros describieron este resultado musical con términos enormemente sencillos maneras de sonar diferencias misturas y otros vocablos sinónimos. El órgano estrenó una variedad sonora que nunca había tenido desde que renació en los monasterios benedictinos medio milenio antes en el lejano siglo X. y esta variedad representó un paso histórico en la música orgánica, una transformación del órgano y el comienzo de lo que sería el órgano renacentista en su versión primitiva. Simplemente recuerdo los nombres para que los veáis. Merecen un recuerdo por la labor inmensa que hicieron. ¿En qué años? Pues ahí lo vais viendo. La segunda mitad del siglo XV. ¿En qué tiempo? Pues en tiempos del matrimonio de los reyes católicos. Prácticamente durante esa época se dio este inmenso avance. En España es que hay que ponerlo porque es que a veces en algunos historiadores creen que España no existe. Pues existe. Y entonces lo que yo digo en cuatro en tres pequeños detalles también existe en otros países. Como os decía lo hicieron en Italia lo hicieron en Holanda en Alemania bueno por toda Europa. pero es curioso cuando hacen esta primera división de los registros por toda Europa no hay viajes no hay congresos de organistas ni de organeros no hay nada y parece como que la invención sucedió simultáneamente en todos estos países. Ahora también quisiera recordar dos invenciones más pequeñas pero importantísimas. Una el regal y el claviórgano el regal lo inventaron en Alemania solo un organito pequeño solo de lengüetería de cuerpos cortos claviórgano en Zaragoza por ejemplo los moferriz pues los empezaron por por 1590 ya los hacían y los vendían instrumentos muy caros que estuvieron destinados a personas muy pudientes de aquel tiempo. Y otro detalle los órganos portátiles o de cuello que se llevaban colgados al cuello y se tañían con la mano derecha y la izquierda hacia la entonación bueno pues esos organitos que son con los que comenzó el sistema de ventillas y de teclados pulsables esos justamente al final en la década de 1590 van lentamente 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 pero con toda certeza desapareciendo y por qué desaparecen no como curiosidad que sería una cosa muy bonita ni como instrumento portátil sino porque los instrumentos que se estaban que se estaban construyendo no eran únicamente melódicos como los como los portátiles sino que es que eran polifónicos que podían tañer a cuatro voces por eso esto lo que nos está indicando es el avance y el progreso técnico y musical al mismo tiempo del órgano ¿cuántas cosas os quisiera decir con este dibujo? pasamos ahora a los años 1500 1550 por ahí la primera mitad del siglo XVI la característica musical más destacada de los órganos europeos construidos entre el nacimiento de Carlos I de España y Quinto de Alemania en el 1500 y su aplicación en 1555 es la incorporación al lleno solo existían los principales y el lleno el núcleo del órgano de las flautas abiertas y tapadas de variados timbres y tesituras de la lengüetería de pabellones largos y pabellones cortos y de los juguetes o adornos temblantes pajaritos figuras móviles tambores campanillas no solo en España por toda Europa las nuevas familias de registros asociadas ahora al lleno enriquecieron a los órganos ahora ya renacentistas con una insospechada variedad tímbrica y de colorido este avance histórico significó además un nuevo concepto de órgano el órgano ya no es el lleno como había sido a lo largo de toda la edad media sino que es al mismo tiempo lleno y novedad renacentista flautas y lengüetería el tipo de órgano que conocemos hoy nació en la primera mitad del siglo XVI este cambio musical y tambien tecnológico nueva construcción de los secretos nuevas formas en los caños de las flautas de la lengüetería fue el paso más decisivo en la historia y en la evolución del órgano en la edad moderna pero la nueva estructura no se difundió de un modo uniforme y sincrónico en los países de Europa sino que en cada uno tuvo numerosas variantes no solo nacionales tambien regionales a lo largo de todo el renacimiento la invención de flautas y lengüetería se extendió rápidamente desde la primera década del siglo XVI y apareció de modo disperso en Francia Alemania del Sur y otros muchos puntos sin embargo el organero Hans Suisse de Amsterdam y el tratadista Arnold Slick ciego en Heidelberg presentaron en 1509 y en 1511 variadas listas de los nuevos registros en las que mostraron el material sonoro disponible para los organeros de los Países Bajos del palatinado y en general podríamos decir para gran parte de Europa ahora bien la incorporación de estos nuevos registros de flautas de lengüetería de juguetes al lleno su desarrollo más intenso y los detalles técnicos quedaron particularmente documentados en los Países Bajos cuando todavía estaban unidos y precisamente aquí es donde con más claridad se puede seguir la evolución del órgano renacentista y además desde aquí se difundió a los demás países las 17 provincias más una zona septentrional de Francia formaban los Países Bajos en la primera mitad del siglo XVI y entonces gozaban de una época de esplendor en la música en la polifonía vocal en las artes en la cultura en la imprenta en la economía el comercio la marina la industria privilegios autónomos y también en la construcción de órganos el esquema es muy sencillo los organeros del norte y del sur o sea partiendo por la provincia de Brabante hacia el norte incluyendo una parte de Brabante y otra de Brabante hacia el sur ahí en esas dos líneas se crearon dos escuelas organeras de primer orden las más documentadas gracias a los trabajos y a la investigación del doctor Marten Alderbente bueno ¿qué sistema escogieron los del norte? pues los del norte escogieron un sistema clarísimo el órgano principal el órgano principal es el órgano principal dicho con otras palabras es el que tiene el lleno los nuevos registros no se incorporan en el órgano principal porque en el norte siguen el pensamiento medieval heredado de la edad media con el que nació el órgano pues que el órgano principal es el lleno y nada más algunas veces lo dejan en forma de Blockberg y otras veces parten pero fijaos parten muy pocos registros dentro del lleno notaréis que faltan por ejemplo las mutaciones simples las de 5 1 tercios 2 2 tercios y o sea quintas quincenas decisetenas decinovenas ni una o sea que en términos de registración podían tañer lleno principal otros llenos y flautados pero misturas es decir con inclusión de de las tesituras en quinta y en tercera imposible que hicieron los del sur y los del sur eran brevos los el maestro los maestros de brevos los mors y bueno y crinón y una legión de ellos que hicieron lo más moderno de aquel tiempo incluir en el órgano principal el lleno y en un secreto que se alimentaba por conductos encima las flautas y la lengüetería pero espera un poco y la corneta apareció en en el sur de de Flandes apareció justo en a mitad del siglo del siglo XVI corneta que los brevos y otros más traerían a España y otros más tarde llevarían a Francia para que formara parte del órgano clásico francés en la cadereta de espalda y en este invento que ellos hicieron un órgano encima del órgano principal en los dos incluyeron los nuevos registros de flautas y lengüetería ahora y en el pedal empezaron a hacer una cosa que años después daría su fruto en Alemania y en Holanda empezaron el pedal independiente poniéndole lengüetería y flautas fuertes en cambio que hicieron los del sur como por ejemplo en los brevos y otros más en el escorial pues hacer lo que veremos el viernes en en Nava del Rey el órgano bajo o cadereta interior y en él pusieron también como si fuera una réplica en pequeño del órgano principal flautas y lengüetería dicho con otras palabras los del norte pusieron las novedades en dos teclados secundarios los del sur pusieron las novedades además de un teclado secundario y en el pedal en el órgano principal esa es la gran diferencia entre unos y otros los grandes avances de la organería en los Países Bajos es como si hubieran venido y procedido que por las vías fluviales que llegan a ellos hubieran llegado es que llegaron organeros de origen alemán Van Gogh en Niehoff y otros amigos más de los siglos pasados con ideas y técnicas que las asimilaron y las practicaron en los Países Bajos y desde los Países Bajos las extendieron por ejemplo las extendieron hacia el este hasta Lübeck o sea que Niehoff por ejemplo pues toda la zona de Hamburgo hasta Lübeck dejó órganos ya del nuevo tipo la nueva arquitectura musical y la riqueza tímbrica del órgano renacentista se enfrentaron con muchas circunstancias en varios países de Europa se encontraron con la reforma de Lutero en Alemania a partir de 1520 con la de Zwingli en en Suiza con la reforma luterana en Dinamarca Suecia Noruega y todo este mundo de la reforma hay cuatro ideas que influyeron de una forma definitiva en la actitud de los reformadores respecto al órgano y por lo tanto determinaron el futuro del órgano el principio fundamental bíblico sola solamente la Sagrada Escritura es la única regla para la vida para la fe y para todo organizó la fe la liturgia y la vida de las iglesias reformadas en el siglo XVI el punto de referencia para el culto a Dios para la liturgia es lo practicado por las primitivas comunidades cristianas y que quedó consignado en el Nuevo Testamento por lo tanto lo que no apareciera ahí se eliminó y se borró los reformadores examinaron y revisaron lo que en 14 siglos se había ido añadiendo a la liturgia polifonía instrumentos musicales equipamiento artístico instituciones organizaciones y lo que se había suprimido se había suprimido el canto congregacional digo congregacional porque parece un anglicismo traducido literalmente del canto congregacional pero es que en español yo no conozco una palabra que con dos lo diga canto congregacional porque el otro es coger una circunlocución una frase un poco así que aunque parezca un calco literal del inglés canto congregacional la reinstauración de la liturgia de la liturgia auténtica fue el común acuerdo de todas las iglesias reformadas y trajo importantes decisiones separando lo que consideraron añadiduras humanas superstición e idolatría lo llamaron después de lo que captaron como instituciones divinas únicamente el canto vocal ahora bien los reformadores discreparon en la interpretación del principio bíblico neotestamentario de sola la sagrada escritura es la que nos dice como debemos dar culto a Dios así en los templos ocupados por conversión o por conquista más por conquista se reinstauró el canto congregacional importante novedad con la única excepción de Zwingli y quedó decidida también la suerte del órgano y demás instituciones conforme a dicha interpretación que se resume en estos puntos ahora perdonad una aclaración ni Lutero ni Zwingli ni Enrique VIII ni Calvino ni después Knoss y otros más ninguno construyeron órganos ocuparon los templos que habían sido católicos o sea que se encontraron con templos por eso os decía conquistados más bien conquistados que por conversión equipados con órganos y con todo lo demás ellos no los no los construyeron y entonces simplemente con con estos cuatro puntos iba a decir que ya podéis imaginar el futuro del órgano para Lutero Lutero tuvo una actitud muy abierta y era que todo que todo aquello que no estuviera expresamente prohibido por la escritura se podía usar en la en la liturgia por ejemplo el canto congregacional por supuesto en latín en alemán la polifonía el órgano y todo el equipamiento artístico del templo ni lo aconsejó ni lo promovió ni lo destruyó como hicieron otros es como si hubiera dejado al órgano en un compás de espera Zwingli en Suiza en Zurich el más extremista de todos en el culto solamente se debe usar aquello que está expresamente mandado por Dios está mandado está mandado por la escritura cantar no se dice que cantaban pero no está mandado cantar ah no está mandado cantar luego está prohibido prohibió no solamente los instrumentos musicales sino incluso el canto congregacional Enrique VIII en Inglaterra 1534 fue el más abierto de todos los templos católicos ocupados y ahora propiedad de la corona y de la cabeza de la iglesia en Inglaterra que era el rey esos admitidos con con todo lo demás con la misa con los ornamentos con las vidrieras con todo lo demás o sea que podíamos decir que Enrique VIII fue el primer el primero de los reformadores que no puso ningún obstáculo al órgano sino que lo dejó funcionando tal como venía pero es que en Inglaterra después de él pasaron muchas cosas Calvino Calvino acepta en el en el culto a Dios sólo aquello que consta no que esté mandado no que se nombra en el Nuevo Testamento y está ejemplificado por ejemplo está ejemplificado en los hechos de los apóstoles en San Pablo y otros más que la comunidad cristiana cantaba cantaba monofónicamente pero no polifonía y entonces el canto congregacional de salmos y textos bíblicos muy bien pero la polifonía no el órgano tampoco el equipamiento artístico del templo retablos imágenes tampoco luego a quitarlo con estas cuatro ideas demasiado simples podéis haceros una idea de la suerte que tuvo el órgano en los diversos países de Europa que ahora presentaré en un cuadro general los órganos renacentistas o sea aquellos que además del lleno ya tenían las flautas la lengüetería y el pedal esos que suerte siguieron pues nada por ejemplo empiezo al revés en los países católicos pues tuvieron una evolución normal hasta el hasta los órganos barrocos por esta época y hasta el siglo XVIII en adelante y por eso apenas me voy a fijar en este punto los órganos renacentistas podíamos decir que que dejan de ser renacentistas para ser barrocos hacia mitad del siglo XVII por ejemplo en España cuando comienzan a ser barrocos con fray José de Echevarría 1670 justo en Francia 20 años antes en Alemania otros 20 años antes aunque es más bueno seguimos que pasó que pasó en Alemania en la en la liturgia pues que los órganos que se encuentran los luteranos en las en todas las en todos los templos que van ocupando a lo largo de gran parte del norte de Alemania y otras muchas tierras más por el momento los dejaron como en suspensión y es curioso no hay noticias de construcciones de reparaciones ni de uso del órgano en vida de Lutero nada pero tampoco lo prohibió luego que hizo dejarlo como en suspensión luego aquí tendríamos un paro de la organería y de la música del órgano en la mayor parte de la zona luterana de Alemania pero curiosamente a la muerte de Lutero y con la paz de Augsburgo las noticias documentales empiezan a crecer pero exponencialmente sobre restauraciones ampliaciones de algún órgano algún que otro órgano nuevo pero eso hacia 1580 y hasta hasta justo los límites del siglo XVII se hace todavía más creciente ¿qué quiere decir? que el órgano se usaba no en todas las iglesias porque eran independientes todas entre sí sino en gran parte de ellas se estaba usando tranquilamente pero justamente en 1603 así pero de repente y sin y sin más empieza a aparecer el órgano como acompañante del coral luterano como acompañante o sea plena plena introducción del órgano en la liturgia en la liturgia luterana y ¿con qué coincide? con la publicación de las primeras obras ¿con qué coincide? con los discípulos de Sueli y otros más y al final ¿con qué coincidiría? una marcha continua 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 hasta Juan Sebastián Bach se abrió un futuro precioso para el órgano en Suiza en Suiza se dieron las dos primeras prohibiciones del órgano una en 1525 por Zingli y en 1541 por Calvino las dos primeras las dos primeras prohibiciones del órgano la importante fue la de Calvino porque los inglenos unos años después se unieron con los calvinistas y Calvino como se extendió la doctrina calvinista por un montón de países de Europa tuvo más importancia de la que parece pero resulta que desde 1540 en Ginebra hasta el siglo XVIII en la parte de Zurich hasta mediados del siglo XIX no hubo órganos en la liturgia prohibidos igual que prohibidos retablos imágenes y otras muchas cosas más en Escocia John Knox era calvinista discípulo predilecto de Calvino pues en la reforma de Escocia la mentalidad de Calvino prohibición del órgano y de todo aquello que pudiera ser papista u oliera atado y así continuó pues pues hasta mediados del siglo XIX pero mantuvieron la teología de que el principio teológico lo mantuvieron y por eso hoy día hay iglesias calvinistas que ni órgano ni polifonía es que el panorama de la de la reforma respecto al órgano que es un punto concreto dentro de él como diría un un paisano mío es un bardal no sabes por dónde entra por dónde sale y te encuentras bueno es como una madeja que no sabes ni dónde comienza ni dónde termina y en ese mundo tan revuelto es en el que estoy intentando poner un poco de luz en Francia en Francia la cosa fue muy bien quitando en la primera mitad del siglo XVI las guerras con España y una serie de cosas pero la reforma las ideas de Lutero hacia 1525 y 20 años después las de Calvino se expandieron de tal forma que la Inquisición la Sambre Agdant es decir la oficina para quemar gente les enfiló a unos y otros y en en 1562 visto que no podían que no podían tener un reconocimiento oficial los calvinistas consultaron con sus teólogos de Ginebra y de Estrasburgo dos grandes centros teológicos calvinistas y decidieron hacerlo por la guerra y fue el primer iconoclasmo increíble en Francia empezaron a ocupar ciudades de sitio pero sin previo aviso a ocupar a ocupar expulsar a todos los que allí hubiera bueno total que que pasó con el órgano destrucción del órgano y paralización total de la organería porque coincidió con la guerra de los 30 años no coincidió con las guerras de religión que fueron ocho dentro del siglo XVI en la segunda mitad con eso os hacéis una idea de cómo quedó la organería en Francia en la segunda mitad del siglo XVI pero justo a finales del siglo XVI en una época y en una región de más paz como era el norte empezó como si dijéramos la reactivación de la de la organería ¿por quiénes? por franceses no por flamencos son los que pusieron los cimientos para el lo que sería el órgano clásico francés y entonces Francia a partir de entonces aquí pondríamos el órgano clásico es otro camino constante constante hacia el siglo XVIII y hasta todo el siglo XVIII de progreso tanto en organería como en música orgánica en los países bajos en los países bajos fue mucho más complicado que en todo lo demás en el sur iba a decir que el único problema que hubo fue que el iconoclasmo que empezó también por la misma razón que en Francia pero es que en los en los países bajos no solamente buscaban un reconocimiento oficial del calvinismo sino que al mismo tiempo estaba metida ya la idea de la independencia y entonces el principio teológico digamos así se empieza se empieza a enredar con otros más también económicos y también comerciales y otros más que total que es casi imposible deslindar uno solo de los campos el campo el campo el campo de la organería está mezclado todo en él y entonces en en 1566 otra oleada en que en que quedaron no destruidos por fuera sino desvalijaos por dentro asaltados quemadas imágenes y también órganos en unas 400 iglesias entre el norte y el sur de los países bajos claro Felipe II cuando supo esto mandó al año siguiente al duque de Alba que puso orden sí pero ese orden que significó más ganas de independencia explícita ya contra España y entonces tenemos y la guerra la guerra otra vez vuelve a paralizar la la organería pero es una guerra que duró que duró 80 años y que pasó en los Países Bajos que aunque la paz llegó aquí hubo algo así como en Alemania a la muerte de Schueling allá por el año 1640 faltaba poco para que terminara la guerra de los 80 años curiosamente los los ministros calvinistas en varios sínodos lo mismo que habían prohibido el órgano al comienzo aquí lo aprobaron y no solamente lo aprobaron sino que dijeron que los corales calvinistas el salterio que debía que podía ser acompañado con el órgano pero y entonces empieza la construcción de órganos la música orgánica y empieza otro progreso hasta todo el siglo XVIII en Inglaterra en Inglaterra no pasó nada durante los reinados o sea Enrico VIII admitió el órgano los reyes siguientes lo admitieron el órgano pero a medida que los puritanos que eran calvinistas iban entrando en el parlamento cada vez había más más protestas contra el órgano por ejemplo hacia hacia 1562 hicieron una petición en que en que además de muchas otras cosas estilo calvinista quitar los órganos de la iglesia y daban dos razones por idolatría y por superstición votó el parlamento y y ganó el dejar los órganos solo por un voto pero claro solo por un voto quiere decir que tienes al enemigo en casa y eso cuando explotó más tarde en la guerra civil y en la Commonwealth que fue los puritanos destruyeron todos los órganos que pudieron algunos historiadores quieren poner dulce en todas esas cosas pero había que ver los relatos de la época para ver es que pasa como cuando hablan de la romanización la romanización que cosa más bonita o sea que los romanos miran mira tú me enseñas tú me enseñas el oro que hay en las médulas y yo pues te enseño el latín y las leyes fue eso otra cosa que no se parece ni de lejos pues lo mismo pasa con esto quieren dulcificarlo de tal modo como un intercambio vamos a quitar no se quitó como quitándolo y la única y lo único que se permitió fue que si alguno tenía algún órgano en en su casa porque algún noble los órganos algún órgano dijo que se lo llevaran a su casa así que ¿qué vivió Santa Teresa de Jesús? cuando nace está empezando la reforma de Lutero cuando va a entrar en el convento de la encarnación está ocurriendo todo lo que pasó en Suiza la reforma de Escocia por ejemplo en una de las cartas habla de las noticias de las oraciones que les pidió Felipe II por los sucesos de los hugonotes en Francia o sea que ya estaba al tanto de todo lo que pasaba coincide sus fundaciones sus 1500 cuando comienzan sus fundaciones cuando está en toda su efervescencia la formación y la consolidación de la reforma y los problemas tan grandes que tuvo el órgano en esa dramática historia en el tiempo de la reforma y entonces cuando muere Santa Teresa el lío sigue monumental por otras partes todavía no llegó en Inglaterra ya se había empezado a solucionar en Alemania pero cuando que es canonizada en 1622 el órgano ha vuelto a los Países Bajos ha vuelto a Alemania en Francia ya la situación es normal como estáis viendo la historia del órgano en tiempos de la reforma es verdaderamente alucinante si entráramos en los casos particulares alucinaríais más porque en los modos de eliminar los órganos de los templos hubo de todo hubo de todo menos bombardeos porque entonces no había la artillería de las últimas guerras todo lo demás todos los demás métodos de destrucción todos se usaron con los órganos con los retablos con las imágenes con todos los demás ahora voy a ir uno por uno y en vez de leer lo que tengo puesto os lo voy a decir en dos palabras en tiempos de Lutero cuando la cuando la reforma está cuajando se está extendiendo él está organizando el gobierno de las iglesias está encomendando la autoridad a los príncipes alemanes está organizando la liturgia y todo lo demás hay un paro dentro del órgano es como si él no hubiera sabido qué hacer o dice bueno tengo problemas más urgentes pero 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 ¿qué tiempos fueron? fueron tiempos de guerra contra el emperador o sea que no fueron tiempos de prosperidad económica donde donde podía donde podía seguir la marcha normal la organería no es que entre las ideas y los hechos pues cooperaron a que fuera una época oscura para el orden la paz de Eusburgo 1555 cuando falta un año para que para que Carlos V se retire a Euske entonces vino la paz porque la guerra Lutero se alió con los príncipes alemanes contra el emperador o sea que y en esos tiempos nunca podemos pensar ni imaginar que la organería pueda florecer ni siquiera mantenerse y mucho menos hacer instrumentos nuevos por los años que os cite antes hay un hecho hay un hecho clarísimo mientras en esta mientras en estos años no hay noticias sobre el órgano aquí hay un montón de tabulaturas que se empiezan a publicar y un montón de nombres Jerónimos Pretorius Miquel Pretorius Jaco Pretorius que ya nos suenan de la historia de la música es como es cuando en Alemania vuelve el órgano a los templos y en el año 1603 justo es cuando encima además se le admite plenamente como acompañante del canto litúrgico luterano y que pasa no hay más que ver estamos viendo las grandes figuras de la música alemana y donde terminan pues mira terminan en Bach pero no es que terminen en Bach con el siglo XVIII sino que van a continuar a lo largo de o sea que a partir de estos años en Alemania se empieza empieza el renacer otra vez del órgano en los templos luteranos ahora los organistas hicieron mucho y sobre todo hicieron este los que tienen un cuadrito este 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 fueron a Amsterdam a que les enseñara órgano y composición suelo y nada más volvieron a su tierra empezaron a publicar y son los que levantaron con los con los pretorios los que levantaron la la música la música orgánica alemana y tiene un denominador común el progreso cuando admitieron el órgano en la música en la iglesia luterana cuando vieron que era apto para ello voy a decirlo de otra forma cuando los organistas primero improvisando y después componiendo tomaron como temas los corales y entonces vieron que no era distractivo al contrario que la idea y el tema y el contenido de los corales te lo transmitía de otra forma o sea que descubrieron un uso luterano digamos así del órgano y entonces que pasa que eso sin más ya determinó en adelante su futuro nuestros nuestros amigos los organeros hay en la primera mitad del siglo XVI se pueden contar con los dedos de la mano pero es que después empiezan justamente en esta época empiezan los compenius los sedes o sea las grandes figuras que primero crearon el ver principio esa organización tan tan lógica y tan natural de los órganos barrocos alemanes el maestro de de Snitger y justamente empata ya con la organería en paralelo con la música orgánica tuvo un desarrollo impresionante y en creciendo a partir del momento en que en que los músicos toman como tema de sus obras el coral y lo hicieron en todas sus formas y en todas sus variedades y aparte además cultivaron otros géneros otros géneros otros géneros organísticos y que hacen además de esto los los organeros el pedal en esta época en esta época es cuando comienza a ser como es hoy y como fue en tiempos de Snitger un pedal que claro que cuando ampliaban un órgano tenían que ponerle las torres aparte porque es que ya el pedal no cabía en la caja había que sacarlo fuera y con eso os quiero decir que empezaron a menudear y a poner pero en cantidades industriales porque los órganos son mucho mayores mucho mayores que los de la época anterior registro solistas y es curioso Samuel Saiz nos dice en unos párrafos preciosos cómo y con qué registros y de qué formas destacar el cantus firmus de los de los corrales no solamente con la lengüetería con cromornos con regalías no también con con registros compuestos con llenos con tercera que que tienen una incisividad y una y una agudeza increíble y que y que no puede con ellos ni siquiera toda la toda la iglesia que está llenando una comunidad vais viendo cuando muere Santa Teresa la organería alemana está renaciendo otra vez para seguir el futuro el futuro que que ha continuado hasta hoy Suiza voy a ir como aquellos conductores que tal como van tal como ponen en la cara tal como se agarran al volante tal como ven que fijan la vista que van pasando los pueblos de siete en siete eso tengo que hacer yo con la mayor parte de los escritos de los capítulos Suiza 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 ha entrado en la historia del órgano de dos formas una la actual hoy Suiza es un paraíso del órgano uno de los paraísos del órgano pero hay que mirar hacia atrás que la historia enseña muchas cosas y ellos aprendieron mucho de la historia Zwingli con la reforma no solamente prohibió el órgano instrumentos musicales sino incluso el canto vocal pero ahora años más tarde 1598 pues cuando ya los Zwinglianos se unieron con los calvinistas pues lo que hicieron fue restaurar reinstaurar el canto congregacional pero el órgano no tanto el uno como el otro en Zurich Zwingli y ya a Zwingli ya le voy a dar y Calvino en Ginebra centraron su en la parte musical centraron sus esfuerzos en la creación del salterio en el salterio colaboraron grandes poetas músicos y otro Woody Mel que más adelante moriría en en la noche de San Bartolome lo puso en polifonía pero no para cantar en la iglesia para cantar en las casas y en otros lados ahora la actitud de Calvino de eliminar el órgano pero de eliminarlo radicalmente tuvo una enorme influencia en Escocia en Francia en Países Bajos en Inglaterra y en alguna zona de Alemania y que sucedió con esto pues que Calvino sin moverse de Ginebra influyó en la historia del órgano en otros muchos países suprimiendo después la vuelta del órgano en Suiza hubo que esperar primero unos 200 años para los primeros ejemplos y para los segundos ejemplos 300 años más en Escocia también voy a pasar muy rápido por Escocia porque con deciros que John Knoss se había formado con Calvino en Ginebra y que era calvinista de arriba abajo pues entonces en Escocia que había órganos no muy grandes como los órganos ingleses los órganos ingleses cuando en la primera mitad del siglo XVI pues tenían como mucho como un término medio de cinco registros y ninguna de buetería y ningunos registros compuestos de Gine o sea que prácticamente eran flautados y alguna flauta bueno pues 1560 es la única instauración del calvinismo que no provocó guerras y entonces los vino el iconoclasmo por todas las iglesias que ellos pudieron y en el iconoclasmo imágenes retablos pinturas todo lo que queráis una inmensa pérdida de obras de arte aunque no fuera más que obras de arte y de órganos situación que en Escocia se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX pero en Escocia no todas las iglesias las más radicales las más según ellos más ortodoxas y más auténticas siguen manteniendo la prohibición del órgano otras no pero como veis la idea de un hombre en Ginebra en el siglo XVI lo que influyó en la organería de Europa y la organería que de estos países de Europa se fue trasladando a Canadá a los futuros Estados Unidos de América igual que se había trasladado a la América Española Francia en Francia todo fue normal en la primera mitad del siglo XVI quitando las constantes guerras con Carlos I de España brillaron algunos organeros no muy conocidos tampoco hicieron órganos muy grandes y entre ellos pues Jocelyn de la familia de Solivier los d'Arguillère y alguno más ahora hay Ateñan once tomos de música orgánica publicados en la década de 1530 una gran aportación a la a la a la a la música a la música organistas claro que hubo un montón de organistas pero voy a fijarme en uno Di Carrois fue organista en la capilla real de París para tres reyes seguidos o sea sobrevivió a tres reyes pero le cogió el paro de la el paro de la organería por las guerras de religión y una gran figura de la capilla real después Titeluz bueno pues en 1562 como no podían por las buenas tener libertad de culto los calvinistas consultaron a sus teólogos y estos dijeron que la guerra porque el calvinismo no es una cosa reducida a a Suiza es una idea que es para toda la cristiandad podríamos decir en ese sentido con con visión católica y por lo tanto por eso influyó tanto y envió tantos misioneros y predicadores a todas estas naciones y en Francia estalló la guerra pero la guerra de religión no fue una fueron ocho cada vez más violentas si unos destruían los otros también si unos mataban los otros más entre represalias y cosas y como fue quedando Francia sobre todo la segunda la mitad sur de Francia podíamos decir que la la organería quedó paralizada durante casi cuarenta años unos por destrucción otros por los estropicios y otros porque la guerra no da ni para reparar ni para construir total que quedó paralizada pero también justamente por los años en que moría Santa Teresa 1582 aparecieron tres figuras tres figuras muy queridas para los franceses Barbier Jean Languedul y Matix Languedul que también estuvo en el Palacio Real de Madrid siete años trabajando trabajando mano a mano con algunos con con los brevos y con Hernando de Cabezón y con Diego del Castillo estos tres Mascarlier discípulo de Languedul estos tres son los que pusieron los cimientos de lo que sería más tarde el órgano clásico francés los cimientos los voy a resumir en en muy pocos registros por ejemplo en el gran or o en el órgano principal la trompeta y el clarín más una regalía más una corneta bueno pues eso que comenzaron estos que tienen la flecha los los verdaderos fundadores del órgano clásico francés es lo que a partir de 1650 sería el pan nuestro de cada día en esos órganos clásicos franceses tan homogéneos entre sí que otra cosa hicieron poner en en la cadereta positiva de dos en la cadereta de espalda poner el cromorno que para ellos es como si dijéramos un un distintivo de identidad nacional organera y así estos pocos registros que pusieron Carlier sobre todo Valerán de Mám y estos en un en muy pocos años le fueron dando flexibilidad lo fueron desarrollando total que incluso alguno de los de los otros teclados secundarios en la década de 1650 aparece ya el órgano clásico francés que emergió del desastre anterior podíamos decir que el órgano clásico francés es el feliz desenlace de toda aquella triste historia que sucedió en las guerras de religión como veis los organeros tierríe noclico eso ya son las grandes figuras de la organería francesa pero todavía en el siglo 16 y continuarían hasta prácticamente en el siglo 18 hasta las vísperas de la revolución que la revolución francesa cortó sin más la organería y muchas cosas más los compositores merced tratadista pero es que merced tratadista 1500 1636 en 1636 nos dice como el organero el organista de la capilla real Raquet como registraba y como registraba los órganos que habían construido estos estos organeros y que como registraba apenas hay diferencia con la registración del órgano clásico francés que nos vendría después en la gran en los grandes compositores y en los livros en los que aparte de la música y de los géneros organísticos musicales pusieron detalladísima toda la registración bueno vais viendo que a partir de esta fecha de como os dijéramos para nosotros de la muerte de Santa Teresa empieza a sonreír el el futuro del órgano que había vivido días muy difíciles y muy oscuros en los Países Bajos los Países Bajos los pertenecientes entonces a España pues fueron en la primera mitad del siglo XVI que era paz tiempo de paz eran tiempos de paz pero también eran tiempos en que empezó a penetrar el el luteranismo y el calvinismo con sus persecuciones pero todavía tiempos de paz Jan van Koberen Hans Suiz Niehoff Grau Rock y una lista muy larga son aquellos que el el órgano que al órgano renacentista le dieron su verdadero ser lo que hemos visto en un cuadro anterior en el sur tenemos en el sur de Brabante actual Bélgica y parte de Francia nombres que nos suenan Languedul Brevos pero aparte de estos Morse Barbier Languedul otra legión los primeros los los registros verdaderamente renacentistas flautas y lengüetería los colocan en teclados secundarios los del sur los registros nuevos de flautas y lengüetería juntos con los del lleno los colocan en todos los teclados en el órgano principal y en los y en los y en las divisiones secundarias del órgano es la diferencia entre unos y otros dicho con otras palabras estos hicieron órganos más grandes pero que para tañer los registros nuevos había que ir a otro teclado no al principal los Languedul Crinón por ejemplo Cabezón conoció conoció a varios de los órganos hechos por Crinón los del sur fueron menos registros pero mucho más flexibles o sea que dentro del órgano principal tenían todas las novedades todo lo que es el lleno y todas las novedades renacentistas estos desarrollaron más el pedal estos lo desarrollaron un poco menos pero siempre le enganchaban al órgano principal para para darle registros propios lo llaman Bel de Bel de Storm Bel Val ídolos Storm Tormenta Deshacer Eliminar Iconoclasmo comenzó sin más en la parte sur en lo que diríamos ahora Bélgica y en y en un verano y parte del otoño por el sur y por el norte devastó porque fue literalmente devastar todo lo que había en el interior de más de 400 templos fue lo que provocó la intervención militar española con el duque de Alba la represión porque es que en el iconoclasmo las autoridades parece como que hasta casi casi en algunos sitios que hasta lo organizaban ellas podíamos decir que como mínimo como más suave que tuvieron una postura pasiva pero es que eran unos ejércitos incontrolados de gente atizados por lo que llamaban los sermones de la arena por predicadores calvinistas que yo no sé qué les daban porque parece que encima les debían dar algo más porque salía que si con lo que ya os digo en en unos cuatro meses unos cuatrocientos templos desechos por dentro y muchos órganos de algunos por ejemplo pues consta con pelos y señales que el organista que no podía hacer nada viendo lo que hacían y 25 mil cosas más total que en este tiempo destrucción de gran parte de la organería y sobre todo paralización paralización en la parte católica y paralización en la parte calvinista en la parte calvinista paralización por principio no admitían el órgano sin más y en la parte católica pues porque la guerra porque la guerra no daba tampoco para para hacer lo más importante y lo más necesario en la organería pero aquí hubo una cosa que que es excepción cuando los calvinistas iban ocupando los templos los propietarios no eran como si dijéramos aquí la iglesia el obispado no los propietarios eran las autoridades municipales en Alemania los príncipes alemanes que se comprometían a defender a la iglesia y aquí eran las autoridades municipales y entonces los órganos eran propiedad de las autoridades municipales los ministros del culto calvinista pedían en un sínodo en otro y en otro en esta zona la eliminación total del templo de los órganos por principios teológicos pero las autoridades civiles dijeron que no y entonces vino una tensión entre unos y entre otros el órgano podía sonar antes de los oficios religiosos después de los oficios religiosos pero pero no durante pero vino otra cosa más que es que entonces pues parece como que la iglesia el templo me refiero como que no fuera el concepto sagrado que nosotros tenemos hoy sino porque por ejemplo en estos templos se reunían los comerciantes y pagaban al organista para que tocara mientras ellos les importaba tres la música de órgano era que hubiera música de órgano mientras ellos hablaban de sus negocios en ámsterdam y otros y es donde inventan los conciertos conciertos fuera dentro de la iglesia fuera de la liturgia y en un ambiente comercial digamos así o o de esparcimiento por decirlo más suave por ejemplo Sueling Sueling nunca tocó en el en el en el oficio calvinista antes sí después también en los conciertos que en los conciertos que daba otros días y a otras horas sí porque fue un empleado fue un funcionario municipal pagado y mandado por las autoridades municipales no por la iglesia y entonces os podéis imaginar a los pastores calvinistas echando pestis y viendo que no acababan de quitarles el órgano porque era era papista para empezar era idolátrico y superstición y los otros metiéndoles con el calzador no sólo el órgano sino los organistas pagados por ellos total que como veis en en la parte actual de Holanda la historia del órgano fue totalmente distinta a los otros países y ¿qué pasó? pues nada que que todo cambia en este mundo que a la muerte de Suellin que Suellin es el maestro de los principales compositores alemanes que fueron a estudiar con él entre mil seiscientos y mil seiscientos doce los cuatro grandes estuvieron estudiando con él ese tiempo que es cuando él y entonces también tuvo discípulos neerlandeses a la tierra ahora bien estos no sabemos sus nombres porque no dejaron no dejaron específicamente una obra publicada y ya sabéis que los historiadores hacen la historia a base de obras publicadas o sea dicho con estas palabras mientras vosotras y vosotros no publiquéis obras no os van a admitir en la historia del órgano a la muerte de casi casi a la a la muerte de Suellin pues hay un fenómeno curiosísimo lo mismo que antes los sínodos habían estado echando pestes contra el órgano y las autoridades civiles guardándolo aquí pasa al revés hay varios sínodos entre 1628 y 1641 todos a favor del órgano pero no solo a favor del órgano sino a favor del órgano como acompañante de la liturgia calvinista que eso es eso significa la plena reintroducción del órgano dentro de ella y el último el que más lo dejó recalcado fue el de el de el de en 1541 y ya fue desde entonces en adelante fue la norma en los países bajos del norte el órgano ya dentro de la liturgia pero pero quienes armaron el lío esta vez pues armaron los teólogos calvinistas porque claro admitir el órgano de esa forma iba contra los principios de calvino el órgano no existía en las primeras comunidades cristianas el órgano en tiempos de las primeras comunidades cristianas era pagano el órgano se introdujo pero no como institución divina se introdujo en la edad media en los templos y muchas cosas más o sea que era candidato por esos criterios a la eliminación unos a favor y otros en contra pero es curioso la polémica sale cuando las iglesias ya lo han decidido o sea que cuando llega a los círculos académicos no hay problema ninguno en las iglesias que es que además es el mismo año y que pasó con esta polémica pues lo que tenía que pasar en esas cosas que son de libre discusión humana que no influyeron para nada en el futuro ni en los de la favor ni en los del contra lo que influyó en el futuro fue en la decisión que había tomado la iglesia neerlandesa en adelante y a partir de entonces aparecen nombres 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 organeros organerazos porque empieza a crecer igual que había hecho en Alemania empieza a crecer en Holanda pero empieza a crecer o sea que hay órganos como por ejemplo el el de Harlem pues el de Harlem el que vemos hoy es el segundo pero no el anterior que se hizo precisamente en estos años lo hizo la familia Hager y otros más total que empieza a crecer y solo os doy como detalle que que llamaron a Snitger al norte de Holanda donde dejó un montón de obras quiere decir un crescendo que termina con la obra de Snitger pero se prolonga a lo largo de todo el siglo XVIII otro desenlace feliz después de la triste historia del del Bell de Storm de la destrucción de órganos imágenes y otras muchas cosas más y de la paralización de la organía Inglaterra la reforma en Inglaterra no se pareció absolutamente nada a la reforma en los demás países en los demás países querían reformar la iglesia actual para que se pareciera más a la iglesia primitiva de los tiempos de los apóstoles ahora Enrique VIII lo hizo por cuestiones matrimoniales luego ya vamos por otro camino y él al hacerlo por cuestiones porque tuvo varios matrimonios y y varias de sus mujeres murieron decapitadas bueno quitando eso no se metió ni en teología sin nada sino que cogió sin más todo lo que era tradición y práctica católica quitando claro quitando los dineros las propiedades de los de los monasterios las tierras con una desamortización con lo cual iba a decir que lo cobró por adelantado pues entonces el órgano siguió una una existencia iba a decir que normal pero hay que tener en cuenta que los órganos ingleses hasta el año 1600 más o menos eran de un solo teclado no tenían pedal no tenían llenos ni misturas no tenían lengüetería tenían algún flautado y alguna flauta todos todos ellos en consonancia de octava bien eso era lo que había y ese era el órgano que continuó hasta más o menos comienzos hasta que muere la reina Isabel I pese a todo eso pues hubo algunos organeros que se dedicaron a hacer órganos como veis pequeñitos Chappington Hall y también organistas hay que notar por ejemplo la colección de Mulliner y el y la gran y el gran repertorio de música de música también orgánica más nombres talis filmes pero das cuenta que cuando comienza en en Inglaterra todo lo que es la la guerra civil y la Commonwealth empiezan a desaparecer a desaparecer de Inglaterra organistas y organeros unos por cuestiones religiosas y otros porque allí no pueden vivir ni ejercer su oficio y lo mismo y lo mismo les ocurre a los de Alamo padre e hijo hacen órganos en Inglaterra pero se exilian a Bretaña para trabajar allí y después vuelven 1542-60 la guerra civil después de otros intentos anteriores pero definitivamente los puritanos entraron en el parlamento y no solamente entraron dominaron el parlamento y además tenían dominado el ejército con un vuelto y entonces sin más lo que no habían podido hacer puritanos es decir calvinistas ingleses su ideario de calvinistas lo empezaron a hacer en 1642 eliminar de los templos todo aquello que había que había mantenido la iglesia anglicana y que olía a católico órganos por supuesto imágenes y todo lo demás que no habían ornamentos todo lo demás y entonces comienza otra ola de iconoclasmo organizado una parte por el ejército otra parte por los voluntarios que Alberto aquello se apuntaba y tuvo de todo destrucciones vandálicas y tuvo también algunos desmontes ejemplares digamos así para trasladar a otro lugar no a otra iglesia los órganos en resumen que en 1660 se restauran tres cosas la monarquía que la habían abolido los puritanos no son monárquicos la habían abolido el anglicanismo lo habían abolido porque ellos son radicales y no como ellos decían los anglicanos que eran muy contemporalizadores con todo lo católico y se restauró también la organería y en la organería dos figuras que ya para nosotros son pues respirar hay de fresco Renatus Harris y Smith Smith alemán Renatus Harris cambió de nombre era Harrison había estado en el exilio y cuando vuelve es uno de los que de los que comienzan a levantar la la organería inglesa y lo mismo ya en ese mismo tiempo que le empiezan a levantar ya vemos figuras figuras de gran entidad dentro de la música y de la música orgánica inglesa así sin más no he hecho más que presentaros un panorama y como os decía saltándome de siete en siete capítulos y otras cosas esta parte del órgano en la en la reforma no aparece en las historias del órgano si buscáis bibliografía tendréis muchísima bibliografía en la liturgia en la doctrina en lo teológico pero si buscáis del órgano de la supresión nada es da la impresión así visto como que han querido pasar se ha querido pasar rápidamente página porque es una página oscura en lo que hoy día como estáis viendo por los países que estamos hablando en que hoy día son paraísos del órgano es algo como que no quisieran recordar y después esas cosas sucedieron en un tiempo en que no había periodistas como hoy porque es que hoy hubieran quedado en las hemerotecas y podíamos hacer historia con esos sucesos que hubieran guardado en las hemerotecas pero entonces no y entonces la falta de datos podíamos decir que equivale a ausencia real de órganos la falta de datos sobre reparaciones pues que no hubo reparaciones en el 95% de los casos y así en todo lo demás yo nunca me había metido con el órgano de la reforma pero os puedo decir que viendo lo que ha ocurrido con el órgano lo que han trabajado los organistas los organeros unos por llevarlo adelante otros por quitarlo del medio a mí me ha hecho coger un poco más de cariño aplausos